Hola amigos, en este vídeo quería comentaros una noticia que apareció en los informativos de La Sexta el día 10 de febrero de 2016 y que lógicamente pasó desapercibida para la mayoría de la sociedad española. En esta noticia se hablaba de las diferentes maneras en que los menores son capaces de transmitir y explicar los abusos sexuales que hayan podido sufrir. La noticia nos cuenta que se han creado talleres que explican a profesores de guardería cómo detectar posibles casos de abuso. No siempre hay síntomas claros, pero hay algunas señales a las que se debe prestar atención. Pueden presentar malestar físico, estar ansiosos, tener conductas hipersexualizadas, conductas de rebeldía… Lo que es importante es escuchar al niño, que de repente te dice, no quiero ir a tal sitio. Ante la sospecha, se procede a la evaluación psicológica. En el caso de los niños, una herramienta fundamental es el dibujo. Hay muchos dibujos que indican claramente que algo está pasando. No es habitual que los niños utilicen colores negros, rojos… Lo normal es que utilicen un aspecto cromático muy amplio. Algunos dibujos no orientan específicamente hacia un abuso o un maltrato, pero otros son tremendamente específicos. En uno de los ejemplos, un dibujo señala específicamente hacia una zona genital, una conducta que es de tocamiento. Esto podría sugerir que esta niña está atada. Se calcula que a los juzgados llega solo una ínfima parte de los casos. Según los estudios, el 20% de la población española ha sufrido algún tipo de abuso sexual siendo menor de edad. Mirad el vídeo que apareció en el vídeo de la sexta y lo seguimos comentando. En este taller explican a profesores de guardería cómo detectar posibles casos de abuso. No siempre hay síntomas claros, pero hay algunas señales a las que se debe prestar atención. Pueden presentar malestar físico, estar ansiosos, tener conductas hipersexualizadas, conductas de rebeldía, pero muchas veces lo que es importante es escuchar a ese niño que de pronto te dice no quiero ir a tal sitio. Ante la sospecha se procede a la evaluación psicológica. En el caso de los niños, una herramienta fundamental es el dibujo. Hay muchos dibujos que te indican claramente, como este, que algo le está pasando a ese menor. No es habitual que los niños utilicen colores negros, rojos. Lo normal es que utilicen un espectro cromátrico muy amplio. Este, por ejemplo, no orienta específicamente hacia un abuso, podría ser un maltrato. En otros casos los dibujos son tremendamente específicos. Aquí tenemos una conducta que este tocamiento señala muy específicamente hacia una zona genital. Esto podría sugerir que esta niña está atada. ¿En qué parte de su imaginario se ata? Además le preguntas quién es, a veces te dicen soy yo. Se calcula que a los juzgados llega sólo una ínfima parte de los casos. Según los estudios, el 20% de la población española ha sufrido algún tipo de abuso sexual, siendo menor de edad. Si conocéis un poco el caso Bar España y os habéis fijado, este es el dibujo que aparece en la noticia de La Sexta. Lo realizó Tamara Colás, una de las hijas de Reinaldo Colás, uno de los primeros denunciantes de la trama pederasta y asesina de menores. Vemos que en el dibujo la menor escribió que Farina es malo y me gustaría pegarle porque él también me ha pegado. A veces nos hacía tocarle la pilila y con su pilila nos tocaba el chochete. Como sabréis, Giuseppe Farina fue el presidente del club de fútbol Milán en los años 80. A principios de los 90 establece su residencia en la finca Mas del Coll junto a su nueva pareja, Dunjad Kok, la exesposa de Reinaldo y con sus dos hijas, Tamara Colás y Aida Colás, que junto a muchos menores, la mayoría de ellos de la residencia Baixmaestrat de Vinaros, eran llevados a esta finca y al piso superior del bar España de Benicarló para ser violados y filmados en vídeo. Por el mencionado Giuseppe Farina, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra Carreras, el pederasta internacional Bernard Talapetit, el exalcalde de Benicarló, Vicente Rambla, el juez de paz de Benicarló, Salvador Martínez, el miembro del PP de Benicarló, Francisco Roca Boquera, alias Sisko, el empresario Juan Mateo Caldas, marido de Maribel Gil, la exconcursante de Masterchef, Manolo Rico el cortijero y un largo etcétera de degenerados sexuales. Supongo que no hace falta que os diga que toda esta gentuza son los verdaderos asesinos de las niñas de Alcácer y de decenas de menores más. Aquí os muestro algunos dibujos más que realizaron los niños víctimas de esta red de pederastia, pornografía infantil y asesinato de menores, que está siendo ocultada por los medios de comunicación y la justicia española, que es la principal implicada en este caso. También quería comentaros que en Twitter me empezó a seguir Moisés Rodríguez, el periodista presentador del canal 24 horas de televisión española. Estuve charlando un rato con él por privado y me comentó que había visto todo el trabajo de denuncia y me felicitó por ello. Me comentó que en las redacciones se tiene conocimiento del caso Bar España, pero que obviamente no pueden contar nada por las amenazas tanto judiciales como laborales a las que podrían estar expuestos. Como os he podido demostrar, los medios de comunicación masivos y los periodistas españoles tienen constancia y conocimiento de este escalofriante caso de violaciones, torturas y asesinatos de menores. Pero al implicar a jueces, políticos y empresarios con el suficiente poder para controlar estos medios de comunicación, estos se convierten en una herramienta de desinformación y de censura. Así que tenemos que ser la gente de a pie quien saque a la luz a estos depravados pederastas asesinos que nos gobiernan. Muchas gracias a todos y a todas por estar suscritos a este canal y comentaros que pronto vais a ver nueva y espeluznante información que todavía no ha visto la luz. Hasta pronto.